¡FATALITY! Empezamos con los peluches de las monstruosidades ¿Lo estás viendo? ¡Quédate porque ahora vas a flipar! ¡COMENZAMOS! Bueno, empezamos con el pillomone, el set escribania, pero en peluche. A mi amigo el pillomone, como veis, es enorme, pero le pesa la cabeza. El pico da bastante grima. Mira, parece que el pobre se va a poner los pepinos estos que tú te pones para la ojera. Pues igual, esto es un rollo porque está todo el día cayéndose para delante. El bicho este no se le levanta. Pero bueno, es un pillomone que tengo. Ahora os voy a enseñar uno que es más bonito, pero que veáis que también hay monstruosidades. Vamos con el bonito. ¿Veis? Esto ya es otra cosa. Esto sí es un pillomone. Esto sí. Olifactory. Este también es de Aliexpress y como veis, pues es bastante guay. Esto tiene también el lesto de arriba, el pelo o lo que sea. También lo tiene con alambre, ¿vale? Y de hecho, también os voy a enseñar por aquí el palmón, que es de la misma empresa, que también está bastante guay. Se le puede mover aquí el flequillito. Y también veis que mola mucho. O sea, estos tienen otra calidad totalmente diferente. Y de hecho, también tengo, que os lo voy a enseñar, otro agumone de la misma empresa, que está bastante guay. Que es este de aquí. ¿Veis? A ver, parece más un cocodrilo. Yo le veo la boca y parece un cocodrilo. Pero dentro de lo que hay, mejor que el pillomone está. ¿Vale? Entonces, pues este agumone bola mucho. Pero espérate, que ahora viene el palmón, que también está enfermo. No te vayas. Bueno, ¿qué me dices de la cara de este palmón? Está diciendo, por favor, mátenme. No quiero vivir. ¿Eh? ¿Qué me dices? Escucha. ¿Eh? 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 Admiradlo. Está obeso. Mimi le ha dado pasteles hasta reventar y la pobre no puede evolucionar. Le pasa como agumone cuando quería evolucionar en Greymon. ¿Y da pena o no da pena? Míralo. En fin. Otro palmón que también tiene pintado el ojo. Este también lo pillé en el set ese de Aliexpress. El muchacho se notaba que tenía ganas de venderlo porque daban bastante grima. Y en este caso os vengo a hablar de este patamón, ¿vale? Bueno, es de la marca Olifactory. Yo creo que es más bien oficial. De hecho, yo lo compré en una tienda en Sevilla, que creo que se llama Nostromo o algo así. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, es uno de los que más me gusta. La verdad, como veis, pues tiene una calidad que está muy, muy bonito. Incluso las orejitas se pueden mover, ¿vale? Son así movibles. Tiene como unos alambres. Y bueno, a la vez que estoy hablando, pues estaréis viendo imágenes en mayor calidad. Está, como siempre, hecho en China, etcétera, etcétera. Y como os digo, es uno de los que más calidad tiene. Bueno, como sabéis, patamón es mi Digimon favorito. Así que este está muy, muy guay. Vamos ahora con otro que también me mola bastante, la verdad. ¿Y a quién tenemos por aquí? Pues tenemos a Gabumón. La verdad es que es otro que tiene bastante calidad. Este sí que es de Aliexpress, ¿vale? Incluso te lo puedes poner aquí. ¿Qué pasa, Gabumón? ¡Mini fuego C! Y la verdad es que está bastante chulo. Como veis también, pues no se ve el típico de algunos que vamos a ver después, que dan bastante grima. Pero este la verdad es que está bastante bien conseguido, ¿veis? También tiene así un tamaño chiquitito, está bastante guay. Y tiene una calidad también brutalísima. Es una pena, ¿no? Estaría guay que se le pudiera quitar la piel. Como sabéis, pues bueno, esto es una piel que tiene Gabumón por ahí encima. Y la verdad es que, como veis, pues tiene una calidad brutal. La verdad es que podéis encontrar en Aliexpress bastantes cosas chulas y no muy malas de calidad. Y este Gabumón es una de ellas, ¿vale? Vamos ahora con otro que también me mola bastante. Y bueno, aquí tenemos a otro patamón. Como veis, es un poquito más grande. Me voy a alejar un poco. Tiene unas orejotas así bastante grandes. Este no se puede mover las orejas igual. No tienen el metal este, ¿vale? Entonces no se le puede poner las orejas como tú quieras, ¿vale? También es bastante suave. Es un tacto diferente. Este no me hace tanta gracia como el de los demás. Y este sí que es oficial, ¿vale? Este es de Banpresto. Como sabéis, es una de las empresas que hace cosas oficiales de Digimon. Y de hecho, este es del 15 aniversario de la franquicia, ¿vale? Y bueno, pues aquí nos pone... Incluso está en español. Y luego tenemos aquí el logo de Toy Animation que brilla. Así que este sí que sí es oficial. Este también me lo pillé en la tienda que os digo de Sevilla. Y bueno, yo creo que es mi favorito. Aparte de que Patamón es mi Digimon favorito, pues este es que me mola. Porque es así grandecito. Y luego, pues, bastante bonito, la verdad. Mirad, aquí tenemos a Gomamón. ¿Lo ves? De la misma. Ori Factory. Este me mola muchísimo. El pelo aquí que tiene a lo punky está muy guay porque lo puedes peinar, ¿vale? Lo puedes poner como quieras. Y la verdad es que de tamaño está bastante bien. Luego, no desentona. El color verde que tienen los ojos mola mucho. Es así como brillantito. Y a mí particularmente este Gomamón me gusta mucho. No sé, me cae como simpático. Sí es cierto que no se parece mucho... A ver, no es una cara totalmente fiel, pero a mí me mola bastante. Y bueno, el otro que compré fue este Gomamón. Que como veis es bastante diferente al otro que os enseñé. Este tiene, pues, la cara como más fea, ¿vale? Como veis, pues, este sí que se le puede quitar un poco la piel, pero no la de la cabeza, ¿vale? Eso lo podemos quitarle, esta de aquí. Pero la de la cabeza, pues, no se puede porque está cosida, ¿vale? Y como veis, pues, eso es un Gabumón algo diferente. Este sí que tiene la etiqueta. Vamos a ver de qué empresa es. Y la empresa es... Play by Play. Ah, mira, es española. Es de Valencia. Vale, y luego, pues, este sí que es oficial porque nos pone aquí a Kiyoshi Hongo de Toy Animation del 99 y el logo de Digimon. Que no sé si lo vamos a poder ver por aquí. No la quiero liar mucho. Vale, veis, tiene aquí el logo. Así que este sí que es oficial, pero como os digo, este lo pillé también por Wallapop. Así que, bueno, está bastante guay, pero a mí particularmente me gusta más el otro Gabumón. Vamos a por el siguiente. Pues vamos ahora con quién sería, pues, la compañera, digamos, de Patamón, ¿vale? De este tengo dos. Tengo este que es más pequeñito, ¿vale? Y luego tengo otro un poco más grandote. Es así, más o menos del tamaño del primer Patamón que os he enseñado. Este sí que no recuerdo de cuándo es porque la verdad es que lo pillé en una tienda de segunda mano de aquí de mi ciudad. Incluso la etiqueta, pues, no se ve realmente de qué empresa es. Pero creo que será, pues, de los años 2000, de cuando empezaron a salir los peluches y las figuras en España. Y, bueno, sí es cierto que no tiene una calidad brutalísima. No sé, a ver, no es un Gabumón muy, muy bonito. De hecho, hay Gabumón ahora que están mucho más bonitos. Pero me mola mucho la cola, con el anillo, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, como veis, aquí está este Gabumón que mola bastante. Y la verdad es que, como os digo, lo tengo, pues, bastante a precio porque es de cuando yo era pequeño, que siempre está guay, pues, poder guardar, ¿no?, las cositas que uno tiene. Así que ahora os voy a enseñar este Gabumón, pero mucho más grande. Pues aquí lo tenemos, ¿veis? Es bastante más grande. De hecho, mirad, si cojo el anterior, ¿veis? Es mucho más grande. Lo que pasa es que es exactamente igual. Lo único que tiene la cola atada, ¿vale? Como veis, tiene ahí como una especie de hilito, si soy capaz, ¿vale? Ahí lo veis. Tiene un hilo por aquí recolgando. Y de tacto es diferente. Este es como mucho más suave, ¿vale? Pero es prácticamente igual. Veis que las orejas son igual. Y es mucho más grande. Pero, como os digo, incluso, ¿veis? También la etiqueta no sale nada. Y este sí que lo pillé por Wallapop. De hecho, el muchacho me dijo que le pintó los ojos. Porque estos peluches, sí que cuando pasa el tiempo, los colores de los ojos se les quitan, ¿vale? Pero este Gabumón también mola bastante y es súper grande y está muy, muy guay. Pues mirad, aquí tenemos a Tentomón. Es uno que me gusta mucho, la verdad. Uy, se ha suicidado. Porecito. ¿Vale? De la empresa. ¿De cuál? De Olifactory. Al igual que el primero que os enseñé de Patamón. Este es de Aliexpress, ¿vale? Pero, como veis, está bastante bien conseguido. La verdad es que mola mucho. Tiene ahí, pues, los detallitos que tiene Tentomón. El tacto de aquí es diferente. Y, bueno, pues la verdad es que mola bastante. El Tentomón, sí es cierto que es mi Digimon menos favorito de Adventure. Pero la verdad es que está bastante guay. Así que mola bastante. Bueno, y empezamos con los Greymon. Sí es cierto que nada más que tengo dos. Pero este es más chiquitito, ¿vale? ¿Veis? Sí que tenía como la piel aquí... O creo recordar... Esto es como si fuera cuero o algo así. Aunque no es cuero, ¿vale? Y veo que es de la misma empresa. De Play by Play. Efectivamente, con el logo también de Digimon. O sea, que esta es oficial española. Y, bueno, como podéis ver, pues está bastante guay. Y luego, el siguiente que os voy a enseñar es como este, pero más grandote. Que lo tengo aquí, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Lo que pasa es que este sí que es diferente. ¿Veis que el color es diferente? ¿Y qué es lo que le pasa? Que no tiene las rayas. No tiene las rayas, ¿veis? Este tiene las rayas, pues, de Greymon. Pero este no. Mirad, no tiene las rayas. Así que... Y de hecho no tiene ni la pegatina. Como podéis ver, ni la etiqueta. Y sí que tiene un tacto diferente de arriba. No es peluche-peluche, ¿vale? No tiene esa parte de cuero. Y como podéis ver, pues, este es más antigüillo y no es exactamente igual. Mira, este es uno de mis favoritos. Es un coromón que me suelo llevar yo siempre a los salones del manga cuando concurso en karaoke. Tío, acabamos de ver a Tai. Nuestro pequeño amigo Tai. Podemos hacerte unas preguntillas. Perdona, Tai. Tai, ¿podemos hacerte unas preguntillas, Tai? Sí, claro, Agumon, claro. Vamos a ir mirando. Algo así. También tiene esto con los alambres para que le puedas poner las orejitas como quiera. Y es bastante enorme. Te lo puedes llevar así en plan bonito. De hecho, me lo compré en el Estremanga, que ya no se hace aquí, una pena. Y mola muchísimo. Así que este coromón mola bastante. Pero espérate, porque he quedado para el final. A ver cómo lo explico. El mejor de todos. El Agumon. Que yo no sé si es que va enfargado o qué le pasa. No te vayas. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo esta cara? Mira, por favor. ¿Ves? Mira, si es que no quiere vivir. Se mata el... Si es que no se mantiene en pie. Este es el Agumon del Escrib... Ah, mira, se queda de pie. ¡Ah! ¡A resucitar! No, no ha resucitado. Bueno, eh... Tiene aquí algo pegado. Ay, madre mía. ¿Esto qué es? Hostia, esto no me da cuenta. Mirad qué asco. No sé qué tiene pegado. Es que... El pobre da pena. Bueno. ¿Qué me decís de esta Agumon? A que queréis tener uno, eh. No la caes. No lo entiendo. Con todo lo que he comido debería hacer mucha caca. Pues yo creo que el pobre no ha cagado y se le ha quedado esta cara. Aquí estamos para ganar en el mundo digital. Aquí estamos para hacer que el bien venda siempre al mal. Aquí estamos para luchar con nuestra puerta y amistad. Aquí estamos para triunfar y los Digimon nos ayudarán. Lucharemos juntos otra vez. Lucharemos juntos otra vez.